Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Mi amor sin tiempo estaremos viendo que Maca estaría llamando por teléfono a una persona y esta le estaría pidiendo que la ayude a arreglar la relación que tiene su madre Bárbara con su padre Mario pero ya vimos en el capítulo anterior que ya Mario está enamorado de otra persona puesto que esto es justo puesto que Bárbara también se enamoró de Daniel y terminó dejándolo además vemos que ya Greta se estaría reuniendo con José y este le estaría diciendo que ya pronto ella va a poder darle asilo en su casa puesto que este está planeando fugarse de la cárcel además también estaremos viendo que Fátima estaría recibiendo la noticia de Diego de que va a tener una gira por toda Europa cosa que vemos que esto estaría sorprendiendo a Fátima porque esta no se lo esperaba pero vemos que esta no tiene una cara muy agradable será que esta no quiere ir a esa gira además también estaremos viendo que Claudio le estaría diciendo a una persona que Fátima es terrible empresaria pero que le sirve a él como esposa y que él se la va a salir con la suya y va a obligarla a casarse con él pero cuéntanos que opinas tú sobre todo esto y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela mi amor sin tiempo de lunes a viernes por el canal de las estrellas